A la vista de las caídas de las últimas semanas en el BBVA del 14%, seguro que son muchos los inversores que quieren ver la vuelta a los infiernos, porque claro, la crisis europea está lejos de tocar a su fin y en Wall Street podrían retirar los estímulos en cualquier momento. Seguro que esto no se han parado a mirar que tanto el BBVA como el 80% del grueso del mercado siguen presentando desde el pasado verano una tendencia alcista en general impecable. Y como muestra un botón, desde los mínimos del pasado verano hasta los máximos de este año, los títulos de la segunda entidad financiera en nuestro país se han revalorizado un 88% y desde los máximos de mayo la cotización se ha dejado por el camino un 14%. Que alguien me diga cuál es el problema, por favor. Dicho esto, es cierto que no podemos descartar que la cotización intente en el corto plazo buscar niveles de soporte cercanos a los 6,30 euros.